Hoy contamos con la presencia de Lente Cachundo, Larito Live Así es que jóvenes, vamos a darles que les damos abrazos para saludar a toda la banda que nos acompaña Hoy en este bonito lugar, el número que nos dice Vamos a buscar mujeres esta noche para que lo graben en Juanito Live, la cámara cachunda Esta noche es el número Vamos a buscar mujeres esta noche Mira cómo empieza, bonito, bonito, bonito La cuba de los borrachitos, dos mil bandidos Ándale, túndale Vamos a bailar sabroso Ándale esta noche Avanzado para ustedes Buenas noches, buenos días Ándale sabroso Todas las mujeres estas calientes, las bellas presentes Vamos a bailar con voz grosa Son cuantos y su manalco Pánico, mi compadre Ezequiel Vázquez El secretario oficial Ezequiel Vázquez Fundo Pánico, Pánico, de por vida Pánico Vamos a bailar sabroso Esta noche para Lente Cachundo Juanito Live Ándale 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 Vamos a bailar sabroso Se llama la cuba de los borrachitos Los borrachitos tres mil Este es el número Están las luces Pantajos de video Focionando ya Focionando ya Al cien por ciento Tenemos la barra Focionando ya En la reversión de Cienfragantes Alguna que otra Inusante Ándale Sabroso Y mi compadre de España Y gente de Guatemala Esa noche presentes Tómalo 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 Vamos a brosote Esto lo damos Para el sonido En la capital del mundo Están los borrachitos tres mil Así lo graba Cobarito Ándale Sabroso Vamos a bailar Ándale Tómalo Esto es el número Esta noche De las filmaciones Martínez Vigilio de San Pedro 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 Ándale Esta noche Vigilio de San Pedro Como dice Este es el número Este es el número Ándale Vigilio de San Pedro Agrícola Esta noche presentes Ándale Sabroso Vigilio de San Pedro mi gente linda que nos acompaña por supuesto jóvenes amigos nuestros